CANTANDO 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 Ya voy, el alma es serena Ay, mi mamá es gitana y me ha dado su cante Y mi papá es un baño y me ha dado su cante Y yo soy mita, mita y me llaman Gaipama Y si lo dice, tocamos con el alma, con todo lo que tenemos Cantando Ya voy, el alma es serena Cantando Ya voy, el alma es serena Yo canto la libertad La libertad de amar Yo canto la libertad La libertad de soñar Porque vengo de un mundo donde las mujeres no pueden hablar Y yo no lo puedo soportar No tengo sangre y salvaje Cantando Ya voy, el alma es serena Cantando Ya voy, el alma es serena 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 La libertad de amar A ver Yo quiero cantar para ustedes Eso me tienda el alma Gracias Eso llena, eso llena Eso llena Yo canto el alma acerera Porque puedo hablar y cantar La la Que puedo hablar y cantar Gracias Muchas gracias 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 Gracias